Y si amigos, y si amigas, aquí suena para todos ustedes el conjunto del negrito Slit Me supo contar mi madre que mi primer canción de cuna fue un bravillo chamamé Por eso de aquella vez yo lo llevo prendido en mi corazón Porque soy bien chamamecero desde mi cuna hasta el cajón ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así suena para todos ustedes el negrito Slit y su conjunto! ¡Juntos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¿Y qué está pasando? ¡Ahí estamos! ¡Saludando con el Negrito Smith y seguimos! Me supo contar mi madre que mi primer canción de cuna fue un bravillo chamamé Por eso, de aquella vez, yo lo llevo prendido en mi corazón Porque soy bien chamamécero, desde mi cuna hasta el cajón ¡Bueno! 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 ¡Buenas noches! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Fuer Los retornos me vuelven ante los ratos monestros Cuando hay paso en la laguna y un malo grito se va ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Así será para todos ustedes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Seguido, 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 con otra cumbia, estresita Seguido, seguido, para todas las cosas, estresas, de la piel Noche hermosa de luna, cuando te conocí Noche hermosa de luna, es que fui muy feliz Por haberte encontrado, por sentir como yo Te regalo en mi canto, lo que siento por vos Ay, mi estrellita sos vos, me desespero Ay, mi estrellita sos vos, por ti me muero Quiero que sepas muy bien, tu elcebo dentro de mi Ay, mi estrellita sos lo que más quiero, no vivo sin ti Ay, mi amigo, ¿por qué no habrá hecho tanto mal esa mujer? Noche hermosa de luna, cuando te conocí Noche hermosa de luna, es que fui muy feliz Por haberte encontrado, por sentir como yo Te regalo en mi canto, lo que siento por vos Ay, mi estrellita sos vos, me desespero Ay, mi estrellita sos vos, por ti me muero Quiero que sepas muy bien, te llevo dentro de mi Ay, mi estrellita sos lo que más quiero, no vivo sin ti Bueno, ahí estamos Él es el gringo Smith, así que nosotros le decimos el ruso negro para ustedes Es parecido al chango Medina, vio bien chiquitito este Si no queda así, nos matamos a la chiquitolina en miniatura, es claro Y este es Julio Miño, así que le dejamos el escenario un ratito Para que trabajen y le pongan más chamamés a la noche, eh ¡Vamos! ¡Eso! ¡Fuerza! 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 ¡Arriba esos corazones! ¡Vamos! ¡Y que se encuentre esa calor! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahora! ¡Oye! Me vio el paraje espinillo en esas frías pañanas Las horas frenta lequela, cubrille como tus calchas Cuantos niños escueleros, acercate hasta las letras Hasta tu nombre olvidan, solo te dicen, maceta ¡Sepucay, sepucay! ¡Eso! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Vamos a un rancho de coco, vamos! ¡Vamos, para el papá de Karen, vamos! ¡Y que no se ven que ven esas parejas, vamos! ¡Ahí estamos entonces, los estamos saludando! ¡Eh! Con el Legrito Smith, a todos ustedes, mis amigos ¡Vamos! ¡Aquí hemos vuelto, queridos amigos! ¡Para la segunda presentación del Legrito Smith! ¡Los invitamos a que se arrimen a bailar para que siga la fiesta! ¡Aquí sigue! ¡Seguimos chamameseando! ¡Así, de esta manera! ¡Bueno! ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos, vamos, que estamos de fiesta! ¡Y para vos, amor! ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es una fiesta! Yo sé que podré llegar, nadando hasta la otra orilla Y que no es cosa sencilla, ya lo puedo asegurar Pero no me deje de tener Y voy a defender lo mío Por más duro que venga al río No de entregar mi osamenta Y en medio de la tormenta Y en medio de la tormenta ¡Saldré airoso de estalíos! ¡Y responde a veces a tu mal! ¡Morido! ¡Sigue la fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y para vos, José Luis! ¡Bueno! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Eso! ¡Los invitamos a bailar! ¡Vamos! ¡Asomarse! ¡Asomarse! ¿Cómo anda, Cholinga? ¿Cómo le va? ¡Es que esa regla quita, compad! ¡Vamos, José Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Cholinga! ¡Ey, ya! ¡Bueno! 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 ¡Eso! ¡Compadre! ¡Eso! ¡Compadre! ¡Eso! ¡Compadre! ¡Vamos, queriéndote! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Enganchando! Según la, cuando, con el viejo serrano, que al pie de aquel árbol, divisó la luz! Desde ese día se reza en Santiago, al Señor del Milagro, en forma de cruz! Música Música A no quedarse, a no quedarse vamos Hay que seguir bailando Y el que está sentado Tiene que venir a la pista Arriba Música Y seguimos, seguimos Enganchando Para todos ustedes Así, así De esta manera El acordeón De Luis Lucho Leiva Música Con este ritmo bien contagioso Seguimos bailando Música Pédele un grito paisano Si le gusta mi chamamé Le pido Perdóneme Si tiene imperfecciones Son Sollozos de algoruniones Que hoy Tocamos Para usted Música Bueno, bueno, bueno Seguimos enganchando Música Bueno, bueno, bueno Música 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 Eso vamos, vamos Música Ahí estamos Lindo están bailando Bueno Para que no se enfríe la pista Que siga la bailanta Vamos a seguir, por supuesto Chamameseando Música Nos vamos Con esto Pero todos tienen que bailar Nos vamos Así De esta manera Música Música Para que no se enfríe la pista Música Para soñar, gracias a un colobado soñar. ¡Sapucaí! Siempre a dudas bailando, zapateando el chamamé. Mi nombre escrito de fe, para que todos recuerden al sol y al agua que ven. Hoy pisos para afuera y echaron al olvido como zapato en tabela. ¡Y me gustó ese último! ¡Sapucaí! ¡Fuera! 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 Ahora si nos vamos Último tema Chau, chau Gracias a todos Bueno Federal Nos estamos despidiendo aquí De Juancito y de esta manera Chau, chau, chau Conjuntos, juíces Vení a traerlo ¡Hasta siempre! Paisanos y paisanas Esperemos verlos pronto Y el que no sale a bailar Tiene homo a los pies ¡Copal! ¡Para vos, mi amor! En este ándar estresero Que tantos caminos Encierra Seguimos Aracirando milos días Por la inmensidad De nuestra tierra Origen Heredal Corazón Apretón de mano Corazón Paisano Somos Corazones Cumpleras Que no doblegarán Ni el tiempo Seguiremos Así Campeando Con este Que no dobleges Sentimientos Sentimientos Y que lindo El sapo ¡Ay! 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 Y el que no baila se lo lleva a pez Último sapo cari Escenario improvisado por músicos de la zona Pita cerca de Verona, con parola que lo sé Que brinde cualquier papel, bailantas que ya no vuelven Los recuerdos se devuelven a que esos granos momentos Vamos con el suave viento de la fresta madrugada Al paso de la laguna, Luz, Jalo, Vito, Llegada Y a responder ese último sapo cari Sapo cari federal Nos vamos Julito, nos vamos Julito Así es, nos vamos amigos Chau, chau, chau ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡Métale, chamanero! ¡Sapu cari! A ver la gente en la cantina Ah, mierda, están... Ahora, ahora va queriendo ¡A ver otro! ¡Sapu cari! No, medio flojo, ché A ver, a ver, a ver Me parece que el que nos pega a Zapu cari Le tiene miedo a la mujer, lo miro, ¿no? A ver A ver el Zapu cari ¡Vamos a gringos! ¡Sigue! ¡A ver, rapi! ¡A ver, rapi! Siempre anduve De las aguantas Estaba llanto Tómalo Y nombre Escrito que Para que nos recuerde A la zona de agua A ver Con el piso para afuera Y me echaron A dormido Con los zapatos ¡Venta! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué fiesta, señores! ¡Qué fiesta! Y con estos Con estos temas Nos estamos destruyendo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Gracias por todo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Con la esencia cantera de este auténtico chamarén A los padres de Samantha y Feliciano Dedicaré en la costa Santa Fecina A los cuales evocaré grandes amigos Nosotros como hermanos dedicamos a este chavajé bien chunito ¡Sigue! ¡Fuerte para la gente del sonido! ¡Gracias a los amigos del sonido! ¡A la amiga de Diosa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias a todos ustedes! ¡Hasta la vuelta! ¡Paisanos! ¡Vueno! 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 ¡Vamos! 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 ¡Chau! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! El aplauso, vamos. Acá está el hijo del Chaquito. ¿Dónde anda tu viejo? Pero bien anda. Son cara dura. ¿Qué vas a tocar? Estancia al peligro. ¿De quién es? De Chazarreta. Ah, de Juan Chazarreta, Estancia al peligro. Qué lindo tema. Ahora me acuerdo que solía ser el verso hizo Don Pablo Machado, supo hacer el verso de Estancia al peligro y solíamos estar tocando en una estancia que tenía allá en el norte Santa Fe con Ibotí y montones de conjuntos. ¿Te acuerdas, Angelino? Estancia al peligro suena de esta manera. ¡Vámonos más, Changuito! ¡Eso! ¡Piolta, piolta! ¡Vámonos! ¡Bueno, bueno! Allá por este banjón, aunque tenga nombre gringo, el norte santafesino se vuelve Montetupino. Y tal cual como una alerta, un hombre lo estará yendo porque se van asustiando hacia la estancia al peligro. ¡Ijú, jú, jú! ¡Piolín, no te he changuito, Che! ¡Vente, un aplauso! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Uly! Música Que bueno, le pedimos otra mano, si o no Música Música Río Uruguay, que cruel la llevaste, a esa salteña que yo quise tanto Monte casero de mis recuerdos, allá en tu puerto siempre la espero Porque no es justo vivir llorando, saben tus barrios de mi tristeza Viro florida el centenario, barrio las tilcas que escuchara por las noches Como florece el acordeón de Altamirano Música 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 Música